Es una propuesta de Aerolíneas y de la organización que controla los aeropuertos en la Argentina, la entidad que lo hace, para poder sacar vuelos con pescado fresco al exterior, principalmente eso, y también vuelos, y esa fue una de las propuestas que surgió de la reunión que tuvimos aquí en el puerto, en la banquina chica, bueno, de sacar también al mercado interno, aquellos lugares donde llegan vuelos de Aerolíneas para lo que es el turismo, digamos, internacional que está llegando a la Argentina. ¿Es una posibilidad que podría verse este año? Yo estoy convencido que sí, porque esto viene de la mano de una experiencia que está teniendo Aerolíneas con el salmón rosado chileno, cargan en Calafate, llegan a Buenos Aires, cambian de avión y llega a Miami, el salmón rosado chileno. Bueno, ellos viendo eso, entendieron que había una posibilidad cierta con pescado fresco de calidad, lógicamente, y de precio, para que sirva en términos de volar, digamos, y en volúmenes que van desde 1 hasta 3 toneladas, podrían ser más, pero mínimamente, o más o menos en eso, planteándose en esos términos. Así que yo creo que se puede avanzar, lo que se planteó es armar una mesa de trabajo, sobre todo porque intervienen una serie de entidades, desde aduana, cenaza, pesca nación, pesca provincia, para toda la certificación de esa exportación. ¿Y las empresas estarían interesadas, refiriéndonos en cuanto a lo que es rentable, como usted mencionaba? Sí, esto es algo que se hizo durante mucho tiempo en Mar del Plata, con altos y con bajos, o sea, con cosas que salieron bien, con cosas que salieron mal, pero por lo menos lo que expresaron en la reunión las empresas, hay empresas interesadas. A ver, las empresas que hacen pescado o venden pescado en Mar del Plata, para tener una idea, el 91% de todo lo que se pesca en la Argentina se exporta, lógicamente también ocurre en Mar del Plata, quiere decir que saben cómo hacer una exportación, tienen los clientes, tienen a dónde mandar la mercadería, lo que falta es una logística que acompañe. Creo que es lo que viene a plantear Aerolíneas con esta propuesta, y creo que va a andar muy bien, creo que es una oportunidad importante. Felicia, múltiples acciones y trabajos se desarrollan desde el Consorcio Portuario, ¿qué novedades hay en cuanto a lo que es el camino de circunvalación, que fue un anuncio del gobernador? Bueno, eso está en este momento desarrollándose lo que son los pliegos para el llamado a licitación, sabemos que eso está en esas condiciones, así que bueno, esperando, porque entendemos la importancia que eso tiene, no sólo para el puerto, para el parque industrial, para la industria de Mar del Plata, sino también para el turismo, así que esperemos que muy pronto ya tengamos los pliegos y que se pueda después hacer ese llamado y concretar una obra que creo que es emblemática y fundamental para Mar del Plata.